¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Tele 13 de Tarde, sábado 24 de agosto. Comenzamos contándoles de un violento asalto ocurrido esta mañana en Temuco y que desencadenó un amplio operativo policial. Sebastián Ávila tiene los detalles de estas y otras informaciones policiales. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Nosotros listos para entregar todo el acontecer policial de las últimas horas. Y si pasemos contándoles justamente lo que tú ya estabas adelantando, este procedimiento que terminó justamente con una persona muerta y otra persona hería, esto luego de una persecución policial. Esto ocurrió en la ciudad de Temuco. Este hecho comenzó justamente en la madrugada de este sábado cuando la central de comunicaciones de carabineros recibió un llamado justamente alertando sobre este robo a una casa ubicada en el sector oriente de la ciudad, cuyos propietarios justamente estaban siendo agredidos por estos asaltantes que habían entrado a esta casa justamente ahí en la ciudad de Temuco. Tras pescatarse justamente de esta llegada de la policía, los involucrados que estaban justamente dentro de este domicilio todavía atacando a estas personas que se encontraron afectadas por estos asaltantes, huyeron en un vehículo tipo Jeep de color blanco, siendo seguidos muy de cerca por parte de la policía uniformada. Cuando los asaltantes, digo, pasaban justamente frente a la clínica mayor ubicada en el centro de la ciudad, perdieron el control de este vehículo y cayeron al canal Jeeps, un canal que se encuentra cercano al domicilio que fue atacado por parte de estos delincuentes. Luego de que este vehículo cayera a este canal, los delincuentes bajaron de este vehículo raudamente y continuaron su escape a pie. Fue en ese momento justamente cuando Carabineros determinó usar sus armas de servicio impactando a uno de estos delincuentes que tiene por nombre Mario Antonio Gajardo Muñoz y que finalmente provocó su muerte. Por otro lado, este segundo sujeto que fue identificado como Cristian Alejandro Morales Cisterna fue detenido por la policía. En esta instancia, ambos contaban con el prontuario policial, un amplio prontuario policial por este mismo tipo de delitos y el fallecido tenía una orden de detención que se encontraba todavía vigente. Pasemos a escuchar las declaraciones de uno de los testigos de este grave asalto ocurrido en la ciudad de Temuco. Escuchemos. Viene a ver nomás y me encuentro con todo esto, porque creo que fue temprano en la mañana, como a las 7 creo. Solo sentí el ruido y todo eso. Y me desperté y salí a ver y... ¿Qué ruido escuchó la persecución de Carabineros? Exacto. Hay que destacar justamente, aparte de las declaraciones que nos entregó el personal policial y justamente también el testigo que escuchábamos, justamente que precisamente esta persona, el dueño de casa, fue herido, recibió nueve puñaladas en una pierna y debió por eso ser sometido a una intervención quirúrgica pasada las 11.45 de hoy. Pasemos a escuchar justamente también las declaraciones que nos entregaron quienes estaban presentes ahí a cargo de este tema. Habló la fiscalía y también habló, por supuesto, también oficiales de la policía de investigaciones. Escuchemos. Dos sujetos irrumpen violentamente en un domicilio cercano a este sector. Ellos intimían a sus moradores, quienes estaban durmiendo en el primer piso de la casa. Los intimían, al parecer, con armas de fuego y elementos cortopunzantes, causándole lesiones incluso al dueño de casa. Algunos vecinos del sector se percatan de que estos sujetos estaban robando en este domicilio y avisan a carabineros. Y producto de la persecución caen a la zanja que estaba acá cercana, donde es detenido uno de los autores y el otro está fallecido. Esta persona registra un impacto balístico en la región axilar derecha. Y en este momento se están realizando todas las pericias necesarias, objeto de verificar la identidad de estos sujetos. Utilizando fuerza de violencia, asaltaron a las personas que se encontraban en el interior, las cuales resultaron lesionadas. Una de ellas con diversas lesiones por arma blanca, cortopunzantes, y la mujer policontusa. Tras ello, estos dos sujetos comienzan la huida del lugar. Y bastantes diligencias por hacer. Todavía no podemos y no hemos logrado retirar el vehículo desde el interior del canal, que también nos va a entregar bastante información. Ahí escuchábamos justamente las declaraciones, tanto de fiscalía como por parte también de la policía de investigaciones, quienes nos relataban detalles acerca de este grave hecho ocurrido en la ciudad de Timuco. Ya lo decíamos, una persecución policial que terminó con esta persona muerta luego de que estas personas cayeran. Estos delincuentes al canal GIFs ubicado cercano a esta casa de donde ocurrió justamente este delito. Y que también terminó lamentablemente con esta persona, este dueño de casa herido, con nueve puñaladas en su pierna, teniendo que ser obviamente llevado a realizarse una cirugía, afortunadamente sin ningún riesgo vital. Y pasemos inmediatamente a la segunda noticia de este día, la segunda noticia policial.